Bueno, acá empezamos, vamos a bajar un poco los chung Y ahí está, a 8 Vamos a ponerlo en el modo expectador Vamos a ver todo lo nuevo que hay Y este va a ser un super rival Así que los FPS se cargan y los chung también Se ve que ahora se ve la mancha Acá tenemos uno A ver, el otro día me cargaron rápido A ver, los subo a 14 Ahí está Me sacaron el tamaño de las cuevas No manches Me está jodiendo No, 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 en serio La 21W 15A Le sacaron el chung Y yo se ve a talavebro No jodas Me bajaron el tamaño de las cuevas No, o bien tocaron sin querer la regeneración de los mundos No, 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 no No, no quiero Dime que es mentira Dime que es mentira Que no es así el mundo A ver, F3 más A Que me carga el chung rápido Vamos a ver Vamos a ver el inventario Vamos a ponerlo en creativo Vamos a ver Ahí está Vamos a abrir Todos los bloques se ven normal No, mira Cambió la textura de estos bloques Espera Irón Crudo Cobre Oro LOL Ah, pero son eso nomás que cambia No, mira Chico, esto Fabuloso Es A ver, algo más Habrá No, nada más Ey ¿Y la dripstone? Oiga, oiga ¿Qué me hicieron la dripstone? Ah, acá lo movieron Acá arriba Vamos a ver acá ¿Qué tenemos? Bueno, hasta ahora Acá arriba no tenemos nada Nada importante Y acá tampoco A la mancha Tampoco Nuevo Solo cambiaron el textura Como nosotros vimos En este Pero yo voy a probarlo Vamos a hacerlo en 64 En 64 En 64 En 64 Vamos a grabar una mesa de crafteo Vamos a probar A ver Si hacemos esto así Ay, no dan el Block Copper Ajá, me encantó ¿Cómo se ve? ¿Y el guerro? Mmm, también Se ve que Minecraft Está progresando Mira el oro Mira esto No Estoy re completa Enamoradamente Con esto Mira el oro ¿Cómo se ve? Hermoso Listo Algo favorito para mí El oro Como siempre El oro brinda todo Si es para el nether Va Le regalo oro Para la gente Que me mira mis videos Y le da el like Y yo me pregunto ¿Por qué me sacaron El tamaño del locoso? A ver Voy a la montaña Locateviome Era Montaña ¿Cómo se creía? Montaña Montaña Montañas Ah, está cerca Creo Bueno, a ver Ya llegamos acá La altura No sé ¿Por qué le hicieron eso Al Minecraft? Ah, ok, ok Acá está regenerando El mundo Pero voy a comprobar algo O bien los desarrolladores Le bajaron el costo Para que la gente Con los otros mundos antiguos Fueguen con los nuevos bloques De lo nuevo Y yo esos mundos Yo los eliminé Espero que llegue hasta arriba Que no me vaya a poner La altura del mismo De siempre Porque me pego un tiro Era Doscientos Cincuenta O doscientos Y algo era Estamos en doscientos Doscientos Oye Se me atrapó Se me atrapó El micro Ah No Entonces la altura De arriba No cambió nada O era en cincuenta Y algo Ah Límite Doscientos 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 Y ahora Como decían Que la cabra La cabrita A ver Si la encuentro Aquí está Ahora si tiene nombre Cabra Me topará Hasta ahora No veo Que me ataquen Vamos a probar Ahí está O bien Eso te empuja De la altura Alta O hasta ahora Empuja Vamos a probar Vamos a probar Prueba Abrús Pruebo Prueb 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 No tiene nada de acoso Bueno, vamos a poner una criatura Un aldeano, vamos a poner más Después vamos a poner un zombie Y como había visto ahí, un creeper El aldeano Nada Un zombie Pacífico Gracias por ver el video